Así es, mira, este comentarte, bueno, pues mi distinto se los comprende un ser municipios y comprende particularmente tres regiones con necesidades muy diversas y muy diferentes. Desde luego, pues yo soy originario de esta región, la noroeste, yo lo puedo dividir en tres regiones, que es el noroeste, que comprende desde Zaragoza hasta Ascensión, y la otra región del Valle de Juárez y Yaomar, y la tercera que son Ciudad Juárez con necesidades totalmente diferentes una de otra. Comentarte aquí sobre, para la región, no es algo nuevo para la comunidad, el que nosotros hemos estado en Xunda por varias cosas, porque yo creo que una región incomunicada, una región sin herramientas de salir adelante, el tema de las carreteras, nosotros hemos estado promoviendo desde hace muchos años el que se dé la modernización de la carretera en Nuevo Cazalán de Escanos, que me da gusto, que lleva un importante avance, el poder continuar, darle continuidad al proyecto de Willy Huachimera, que es un proyecto que por mucho yo creo que esa carretera nos va a poner como el corredor comercial más importante del noroeste, el poder conectar la intermodal de ferrocarril que está en Guaymas y el mismo en la ciudad del Paso, Ciudad Juárez, que es la frontera más grande de México con el puerto de Alto Calado que es Guaymas y que nos falta prácticamente un cachito de esta carretera. Si así lo vemos en el marco de todo lo que sería el corredor, bueno, pues yo creo que es importante impulsar este proyecto porque si esta región llega al momento en que convertirse en uno de los corredores comerciales más importantes del noroeste del país, yo creo que definitivamente esta región por inercia se va a levantar, se va a levantar el desarrollo, el turismo, se va a levantar la economía, desde las maquinas, desde las mismas empresas, hoteleras, restauranteras, todo desde el comercio local hasta con un capital impresionante de posibilidades de poderse levantar.